En otra nota, el Colegio Médico Dominicano y la Asociación de Clínicas Privadas y el Consejo de Sociedades reiteraron su apoyo al doctor Julio Gómez, acusado por el Ministerio Público del crimen voluntario y quien guarda presión desde finales del año pasado. Estos gremios aguardan a que la Corte de Apelación fija audiencia al recurso elevado por el CMD a través de su consultoría jurídica.